¡Gracias! 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 Es el misal romano en uso en las diócesis de la República Democrática del Congo que entre 1971 y 1997 se denominaba Zaire ya a partir de 1972 la liturgia inculturada conocida entonces como Rito Zaire se fue experimentada en las arquidiócesis de Kinshasa y en la mayoría de las diócesis del país desde 1977 si bien contiene muchos elementos de la forma ordinaria de la misa del rito romano incorpora elementos de la cultura del África subsahariana en un intento de inculturar el misal romano en un contexto africano inspirado por la reforma litúrgica iniciada en el Concilio Vaticano II esperado por los obispos congoleños desde 1969 es el fruto de un largo proceso de inculturación de la liturgia impulsado por Pablo VI y Juan Pablo II en este rito la participación del pueblo se expresa principalmente mediante la danza y otra particularidad es la invocación de los santos y de los ancestros además cada lector recibe una bendición del sacerdote antes de dirigirse al ambón a leer en este rito se insiste en la participación activa de la asamblea hombres y mujeres participación que también se expresa con movimientos rítmicos y levantando los brazos hacia el cielo entre las principales características de la misa está la de la letanía de los santos que ocupa un lugar importante desde el inicio de la celebración hermanos y hermanas estamos reunidos aquí como los israelitas en el monte santo estamos frente a la luz que no podemos mirar dirijámonos con confianza al señor que siempre ha sido bondadoso con nosotros para obtener misericordia y recibir sus dones las maestras y la luz que no podemos mirar en este rito la luz que no podemos mirar y la luz que no podemos mirar ¡Gracias! 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 Dios Todopoderoso y Eterno, te rogamos que la práctica de las buenas obras nos permita salir al encuentro de tu Hijo que viene hacia nosotros para que merezcamos estar en el reino de los cielos junto a Él. ¡Gracias! 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 Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Palabra que Isaïe, hijo de Amos, recibió en una visión acerca de Juda y de Jerusalén. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos que dirán, vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones y árbitro de numerosos pueblos. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Música Andiamo con gioia incontro al Signore Andiamo con gioia incontro al Signore Quando gioia, quando mi disserò Andremo alla casa del Signore Già sono fermi i nostri piedi Alle tue porte, Gerusalemme Andiamo con gioia incontro al Signore E là che salgono le tribù Le tribù del Signore Secondo la legge di Israele Per lodare il nome del Signore Per lodare il nome del Signore Là sono posti i troni del giudizio I troni della casa di Davide Andiamo con gioia incontro al Signore Chiedete pace per Gerusalemme Vivano sicuri quelli che ti amano Sia pace per Gerusalemme Sia pace nelle tue mura Sicurezza nei tuoi palazzi Andiamo con gioia incontro al Signore Per i miei fratelli e i miei amici Io dirò su di te sia pace Io dirò su di te sia pace Con gioia incontro al Signore Per i miei amici 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 Incomponiamo high Per i mani amici Per i miei amici Sia pace per sospکir La vita 2000 per ere Perspinnate non rho Inness importate Armando qua Idate Per i miei amici Innocenti I miei amici I miei amici Über Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El diácono se ha dirigido a recibir la bendición del Santo Padre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Escuchémoslo, responde la asamblea mientras todos se ponen de pie. ¡Gracias por ver el video! 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 Pero a la luz del Señor se pueden preferir las tinieblas del mundo Al Señor que viene y a su invitación a ir a Él se puede responder que no, no voy A menudo no es un no directo, insolente, sino supeditado Es el no del que Jesús nos advierte en el Evangelio exhortándonos a no hacer como en los tiempos de Noé ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Sucedió que mientras algo nuevo e impresionante estaba a punto de llegar a nadie le importaba Porque todos pensaban solo en comer y beber En otras palabras, ellos, todos ellos reducían sus vidas a sus propias necesidades Se contentaron con una vida plana, horizontal, sin impulso, no había espera de nadie Solo la pretensión de tener algo para sí mismo, para consumir La espera del Señor que viene Espera y no pretensión de tener algo para consumir Y esto es el consumismo Y esto es el consumismo Queridos hermanos y hermanas El consumismo es un virus Que afecta a la fe en su raíz Porque te hace creer que la vida depende solo de lo que tienes Y así te olvidas de Dios que viene a tu encuentro Y de los que te rodean El Señor viene Pero tú sigues más bien los apetitos que vienen a ti El hermano llama a tu puerta Pero te molesta Esta es la actitud egoísta del consumismo El hermano llama a tu puerta Pero te molesta porque perturba tus planes En el Evangelio cuando Jesús señala los peligros de la fe No se preocupa de los enemigos poderosos De las hostilidades y las persecuciones Todo esto ha sido Es y será Pero no debilita la fe El verdadero peligro en cambio Es lo que anestesia el corazón Es depender de los consumos Y dejarse cargar y disipar el corazón de las necesidades Entonces se vive de las cosas Y ya no se sabe para qué cosa Se tienen muchos bienes Pero ya no se hace el bien Las casas se llenan de cosas Pero se vacían de hijos Este es el drama de hoy Casas llenas de cosas Pero vacías de hijos El invierno demográfico Que estamos sufriendo Se desperdicia el tiempo en los pasatiempos Pero no se tiene tiempo para Dios y para los demás Y cuando se vive para las cosas Las cosas nunca son suficientes La avaricia crece Y los otros se convierten en obstáculos en la carrera Y así se termina por sentirse amenazados Y siempre insatisfechos y enojados Se eleva el nivel de odio Quiero más, yo quiero más Lo vemos hoy Es donde reina el consumismo Cuanta violencia Incluso solo verbal Cuanta rabia Y deseo de buscar un enemigo a toda costa Así Mientras el mundo está lleno de armas Que causan muertes No nos damos cuenta Que seguimos armando el corazón con ira Por todo esto Jesús quiere despertarnos de todo esto Lo hace con un verbo Velen Estén atentos Velen La vigilia La vigilia Era el trabajo del centinela Que vigilaba Quedando despierto Mientras todos dormían Velar No ceder al sueño Que envuelve a todos Para poder velar Se necesita tener una esperanza cierta Que la noche no siempre durará Que pronto amanecerá Es lo mismo Para nosotros Dios viene Y su luz Iluminará Hasta las tinieblas más espesas Pero hoy a nosotros nos toca vigilar Vigilar Superar La tentación que el sentido de la vida es acumular Es una tentación El sentido de la vida no es acumular A nosotros nos toca desenmascarar el engaño De que uno es feliz si tiene tantas cosas Resistir a las luces deslumbrantes del consumismo Que brillarán en todas partes durante este mes Y creer que la oración Y la caridad no son tiempo perdido La oración Y la caridad Son los tesoros más grandes Cuando abrimos nuestro corazón al Señor Y a nuestros hermanos Llega el bien precioso Que las cosas no podrán darnos jamás Y que Isaías anuncia en la primera lectura Y cuál es uno de los bienes más preciosos La paz Forjarán de sus espadas De las asadonas y de sus lanzas podaderas No levantará espada nación contra nación Ni se ejercitarán más en la guerra Son palabras Que nos hacen pensar también en su patria Hoy rezamos por la paz Gravemente amenazada en el este del país Especialmente en los territorios de Beni y Minebembe Donde estallan conflictos alimentados Incluso desde fuera En el silencio cómplice De muchos conflictos alimentados Por aquellos que se enriquecen vendiendo las armas Hoy recuerden a una bellísima figura La Beata Marie Clementine Anuarit Nengapeta La Beata Marie Clementine Anuarit Nengapeta Que fuera violentamente asesinada No sin antes decirle a su verdugo Como Jesús Te perdono porque no sabes lo que haces Pedimos por su intercesión Que en nombre de Dios Amor Y con la ayuda de las poblaciones vecinas Se renuncie a las armas Por un futuro que ya no sea de unos contra otros Sino de unos con otros Y nos convirtamos de una economía Que sirva de la guerra Y nos convirtamos de una economía Que usa la guerra A una economía que sirva a la paz Quien tenga oídos para entender Entienda Quien tiene corazón para consentir A consciente Un momento de silencio para la reflexión personal Después de la humilidad del Santo Padre Francisco Recordamos que la Santa Misa Se está celebrando en rito congoleño Con motivo del 25 aniversario De la fundación de la capellanía De la comunidad congoleña En Roma El rito congoleño fue aprobado por la Santa Sede El 30 de abril de 1988 Mediante el decreto Sirencium regionum De la congregación para el culto divino Y la disciplina de los sacramentos En este rito recordamos La participación del pueblo Se expresa principalmente Mediante la danza Y el canto Y fue impulsado por Pablo VI Y Juan Pablo II Es el fruto de un largo proceso De inculturación de la liturgia Crezoon Creo en un solo Dio Un traduzion Crente La verdadera Crezoon De todas las cosas visibles y invisibles Creo en un solo Señor De Gesú Cristo Un igrejo Filho de Dios Nato dal Padre Prima di tutti i secundi Dio da Dio, la luce da luce Dio vero, da Dio vero Generato, non creato Es la stessa sostanza del Padre En el medio de Lui Todas las cosas son las creaciones Para nosotros y para nosotros Salvecesse del cielo Pero por el Espíritu Santo Si es encarnado en el cielo Y si es fatiga Fu crocifisso per noi Sotto Ponzio Pilato Morì e fu sepolto Perché il suo giorno Lui è resucitato secondo gli scritti Il saluto al cielo Si rende la destra del Padre E di nuovo guardare la gloria Per giudicare i vivi e i morti Il suo mio non avrà fine Credo nello Spirito Santo Che il Signore dà la vita E procede dal Padre e dal Figlio Con il Padre e il Figlio Ha parlato per mezzo dei profeti Che non ha chiesto una stanza La parola di Dio La parola di Dio La parola di Dio Signore che sei il difensore dei poveri Ave pietà di noi Signore che sei la speranza dei pecatori Ave pietà di noi Signore che sei il difensore di noi Il Santo Padre Rochia La asamblea con agua bendita Mientras la asamblea encona el Nakomapetonsambe en Lingala Este canto, este gesto precede el rito de la paz Mientras la asamblea en Lingala Mientras la asamblea en Lingala Padre Santo, Dios de misericordia y piedad, escucha nuestra oración Haz que nuestros corazones no se inclinen hacia el mal Y por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, perdone nuestros pecados Sumerge en el agua profunda y silenciosa de tu misericordia nuestros pecados Y olvídalos para siempre Que tu Espíritu habita en nuestros corazones por Jesucristo nuestro Señor Que la paz del Señor sea siempre con vosotros Y con el Espíritu Amén, mis hermanos y hermosos Amén, mis hermanos y hermosos Que a cura de tus telecriaturas Oremos a Dios Padre que cuida de todas las criaturas Y digamos con sincera humildad Amén, mis hermanos y hermosos Es el momento de la oración universal Custodia tu iglesia Kirie Eleison, responde la asamblea Protege nuestro Papa Francisco Asiste a nuestros obispos Salve a tu pueblo Salve a tu pueblo Salve a tu pueblo Conservanos en la paz Ten piedad del cristiano que duda Ayuda al incrédulo que quisiera creer Ilumina de los legisladores y los gobernantes Auxilia a los pobres Auxilia a los pobres Consuela a los afligidos Defiende a los huérfanos y a las deudas Recibe en tu paz a todos los difuntos Sinalse fino a te, Signore, la nostra preghiera Y distenda su de nosotros la Tua misericordia Dada inicio en este momento la liturgia eucarística Con el canto de ofrenda Mulaba, yo, yo, yo Se canta en lengua Shilova Shilova ¡Hasta la vista! Sinalse ¡Gracias! 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 Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del Amén. El Santo Padre presenta al pueblo la hostia consagrada. Y se inclina en adoración. El Santo Padre presenta al pueblo la sangre de Cristo. El Santo Padre presenta al pueblo la sangre de Cristo. Te rendiamo grazie per averci ammessi alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotal. Ti preghiamo humilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocato nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della Sua vita immortale. Rengila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E di tutti i defunti che si affidano alla Tua clemenza, ammettili a godere la luce del Tuo volto. Di noi tutti, appi misericordi, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la Tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a Te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amo. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapenza del Vangelo, possiamo dire Padre nostro che sei nel Cielo, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo o così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal mal. Liberati, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, e sicuri da ogni turbamento, nella testa che si compie la vera speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Grazie a tutti. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ni cesse la violence, Mais je n'ai pas grimev tickler, L'Amour et l'Espérance... ¡Gracias! ¡Gracias! Que la participación en este sacramento que a nosotros, los peregrinos de la tierra, revela el significado cristiano de la vida, nos sostenga, Señor, en nuestro camino y nos guíe a los bienes eternos. ¡Gracias! Santidad, en nombre de toda la comunidad congoleña, le expresamos la alegría al ver que hoy nuestros sueños y deseos se han hecho realidad. Por lo que estamos profundamente agradecidos a nuestra petición de estar con nosotros el 1 de diciembre para celebrar el 25 aniversario de nuestra capellanía, el 25 aniversario de la beatificación de Isidoro Bacanja, catequista y mártir, y en la fiesta, en el día en que se recuerda el martirio de la Beata Anaruita, usted ha rápidamente respondido, sí, estaré con ustedes y rezaré con ustedes, pero no una larga misa de cuatro horas como hacen ustedes. Santidad, al celebrar la misa de hoy, siguiendo el misal romano para la diócesis del Zaire, usted ha mostrado una atención paternal y una gran apertura a las iglesias que están en las periferias, fundamento del principio de sinodalidad. A través de esta celebración, toda África y en particular la República Democrática del Congo se sienten particularmente honradas. No puede pasar inobservada su constante preocupación por los marginados, los migrantes, las mujeres, los jóvenes, las familias, por todos los pobres. Eso ha motivado a su pontificado a convocar diversos sínodos sobre los problemas de la familia, de los jóvenes y de la creación. Papa Francisco, como un padre de familia, le pedimos que no se canse de nosotros. Nosotros somos sus hijos y como hijos tenemos tantos sueños. Ahora, nuestro primer sueño es el de ver a estos dos beatos, a Naruita y Bacanja, ambos mártires, por su fe y fidelidad a sus compromisos inscritos en el canon de los mártires católicos y propuestos como modelos a la Iglesia Universal. Un segundo sueño es el de poder verle a usted próximamente en la República Democrática del Congo. Este país nuestro, definido, como usted dijo, es el segundo pulmón de la humanidad después de la Amazonía. Santo Padre, la República Democrática del Congo no puede faltar a la cita del dar y del recibir para poder desarrollar su rol tanto a nivel local como mundial. Lamentablemente, el Congo sufre de un cáncer, el cáncer de la guerra y de la inseguridad, cuyas víctimas son los pobres y los inocentes, las mujeres y los niños en modo particular. En el Congo, especialmente en Beni, no pasa un solo día sin que una persona inocente sea asesinada o masacrada. En menos de 20 años estamos registrando un récord nunca conocido en la historia de la humanidad y del que nadie habla. Es un genocidio que no se conoce, pero que denunciamos enérgicamente. Se produce en total silencio a nivel mundial. No es justo, es ofensivo para nosotros, es absurdo para cualquier amigo de la paz y de la vida. Papa Francisco, considerando la eficacia de su palabra, además de la oración por nuestro país, posamos pedirle que desafíe a todas esas grandes naciones cuyos líderes no tienen corazón y que por intereses económicos y políticos egoístas siguen haciendo del Congo una selva a la que todos pueden entrar y usar como si fueran sus dueños. Papa Francisco, queremos la paz, nada más que la paz. Paz sin demora. Paz incondicional para nuestro país. Los congoleños, de hecho, no conocen las causas ni los motivos ni los países con los cuales se está en guerra. De hecho, algunos de nosotros hoy aquí en Basílica no sabemos dónde están los parientes ni si están vivos. Con la más viva gratitud, expresamos nuestra profunda gratitud a todos los colaboradores del Vicariato de Roma, a los prefectos de los diferentes anticasterios aquí representados y a los obispos sin olvidar el servicio para las celebraciones litúrgicas pontificias y las de los servicios de seguridad. Aún un agradecimiento a la Conferencia Episcopal Nacional del Congo, por último, agradecemos a todos los hermanos y hermanas aquí presentes, a los sacerdotes, a las distintas delegaciones y a todos los amigos del Congo. Santo Padre, le aseguramos nuestra humilde y constante oración, invocando la protección de la Santísima Virgen María sobre su magisterio y le confirmamos nuestra filial cercanía. Gracias. El cálido saludo entre el Papa Francisco y la hermana Rita Boshu Congo, que le ha dirigido estas palabras en nombre de la comunidad congoleña en Roma. Le hace también un regalo al sumo pontífice, una casulla, si vemos bien. La hermana Rita ha expresado el deseo de todos los congoleños de que el Papa Francisco visite su país, la República Democrática del Congo, un país que, como bien ha dicho, está en guerra, ni siquiera ellos mismos saben por qué. Ha testimoniado la religiosa por los intereses de muchos. Señor, sea con vos. Sea benedetto en el nombre del Señor. Nuestro ayuto en el nombre del Señor. Señor, sea con vosotros en el nombre del Señor. Señor, sea con vosotros en el nombre del Señor. Señor, sea con vosotros en el nombre del Señor. Señor, sea con vosotros en el nombre del Señor. Señor, sea con vosotros en el nombre del Señor. Señor, sea con vosotros en el nombre del Señor. Señor, sea con vosotros en el nombre del Señor. Señor, sea con vosotros en el nombre del Señor. Señor, sea con vosotros en el nombre del Señor. Señor, sea con vosotros en el nombre del Señor. Señor, sea con vosotros en el nombre del Señor. Señor, sea con vosotros en el nombre del Señor. Señor, sea con vosotros en el nombre del Señor. En Jesuc, beneditum fructum ventris tui, notis, posta desfilium, hostene. Omenes, opia, opulcis, ir com a via. En Jesuc, beneditum fructum ventris tui, notis, beneditum fructum ventris tui, notis, posta desfilium, hostene. Amigos oyentes, estimados telespectadores, con ocasión del 25 aniversario del nacimiento de la capellanía católica congoleña en Roma, el Papa Francisco ha presidido una misa solemne en el rito congoleño. El rito aprobado por la congregación para el culto divino el 30 de abril de 1988. Es una adaptación del rito romano ordinario y es fruto de un largo proceso de inculturación de la liturgia impulsado por Pablo VI y Juan Pablo II. Amigos oyentes, estimados telespectadores, concluye así la Santa Misa del Papa Francisco en el primer domingo de Adviento. Al mediodía, en 35 minutos, el sumo pontífice se asomará a la ventana del Palacio Apostólico Vaticano para rezar junto con los fieles la oración mariana del ángelus dominical. Nos reconectamos pues en unos minutos. Gracias por estar en compañía con nosotros, Laudetur Jesucristus.